Y también la Defensoría del Pueblo dice que desde que fue emitida la alerta temprana 030 sobre el contexto electoral han sido registradas 204 acciones violentas de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo presentó un informe que da cuenta de conductas vulneratorias de derechos contra candidatos, alcaldías y consejos y contra líderes sociales o comunitarios. El informe socializado en una sesión de la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento a la respuesta rápida a las alertas tempranas hace seguimiento a las medidas que los servidores públicos deben implementar a partir de las recomendaciones formuladas en la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. Habla a esta hora de la mañana el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sobre estas alertas sobre el proceso electoral en toda Colombia. Es muy importante también llamar la atención de que no se debe confundir a la opinión pública nacional e internacional que van a ser observadores, que van a ser veedores del proceso eleccionario y por supuesto no se debe confundir a nuestra fuerza pública del Estado colombiano que cumplen un deber constitucional como lo es de honrar la vida, honra y bienes de los ciudadanos en el territorio nacional. No hay lugar vedado en el territorio nacional para que la fuerza pública adelante el carácter constitucional que tienen y para lo cual fue concebido por nuestra Constitución de 1991. Y me quiero referir a los decretos de cese al fuego bilateral porque es importante que haya claridad y nosotros hemos expresado por diferentes canales esa preocupación así como también hemos expresado la preocupación que bajo ninguna circunstancia se exponga y se interponga a la población civil en medio de las hostilidades, de los hostigamientos entre las disputas de los grupos armados ilegales y de crimen organizado. Encontramos un aumento significativo de las conductas vulneratorias. Es importante registrar que el 54% de los casos de conductas vulneratorias que registramos se dio con posterioridad a la emisión de la alerta temprana 030 de contexto electoral. ¿Qué significa eso? Que entre enero y el 31 de julio del año en curso se generaron 173 conductas vulneratorias. Cuando hablo de conductas vulneratorias me refiero a riesgo, me refiero a amenazas, atentados, extorsiones, desplazamientos, confinamiento de comunidades. Y entre el primero de agosto y el 31 de septiembre se produjeron 204 casos de conductas vulneratorias. Lo que quiere decir que hubo un aumento o una exacerbación de los factores de violencia de cara al proceso eleccionario del próximo 29 de octubre. Y como lo hemos registrado en el momento de la emisión y de la presentación de la alerta temprana, que es un hecho que hoy debemos registrar e informar al país, que en ese momento nosotros consideramos que hay 113 municipios en riesgo extremo. Es decir, que existe altísima probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia en el marco del certamen electoral. A hoy, 55 días después, con este informe de seguimiento, señora Procuradora, es muy importante advertir que es muy posible que municipios que se encuentran en riesgo alto pasen a riesgo extremo. Y me quiero referir a municipios como Calamar, en el departamento del Guaviare, así como también el municipio de Altos del Rosario, en el sur de Bolívar. Seguimos en ese propósito. La respuesta por parte de las instituciones, señora Procuradora, fue una respuesta insuficiente, una respuesta reducida y con poca claridad. Lo que nos anima, que en virtud de la Comisión Nacional del Ministerio Público para el Seguimiento a las Alertas Tempranas, se le haga estricto seguimiento, señora Procuradora, también en virtud de las funciones que usted le asiste como Procuradora General de la Nación, funciones preventivas y también disciplinarias, en atención a las 10 recomendaciones de las alertas tempranas, de las 48 que emitimos en la alerta temprana 030 de contexto electoral. Ahí está el defensor del pueblo, Carlos Camargo, hablando sobre estas alertas emitidas con el proceso electoral en todo el territorio colombiano.